buenos días buenas tardes buenas noches puerto rico a pie en el día de hoy voy a hacer una caminata que me han pedido a grito los suscriptores y me han enviado el privado tengo más de 177 personas que me han pedido que haga esta caminata y es una caminata desde la avenida fernández junco estoy aquí ahora mismo en el área lo que le conocen ahora el distrito de timóviles donde está la isla grande esto sufre un cambio desde que se hizo el hotel chera ton y los dos complejos de los hayas y ante la avenida fernández junco llegaba directamente a la valdoriotis pero entonces al hacer los complejos pues hicieron un desvío y entonces pues hubo esa modificación mira hicieron aquí el high up place este que está aquí y acá tenemos un high up house y utilizaron desviaron un poco para entonces el espacio y muchos recuerdan que desde los 70 por 80 se siente habían los prostíbulos que operaban antes en el área de aquí de san juan y eso a raíz de una modificación que hubo en la ley pues los cerraron y entonces pues éste hace unos años atrás modificaron toda esta todo este sector y donde estaban esos lugares pues ahora hay un olive garden hay un lojón estacionamiento les voy a mostrar aquí complejo que hicieron esto está al lado del high up también y ahí al fondo está el ojo y el olive garden está al fondo allá no se ve muy bien porque estoy bastante retirado de ello y en el vídeo que había hecho de la media ponce león de distancia les había mostrado aquí el darlington le voy a poner nuevamente la información estamos aquí cerquita nuevamente le vamos a pasar ahora de frente y voy a caminar toda esa fernández junco voy a llegar hasta el pavía o sea que tengo como una horita más o menos de de caminata para que ustedes vean cómo ha cambiado todo este sector aquí no sé si pueden apreciarlo van a ver un contraste bastante marcado eso es lo que le dicen allá este es el Sheraton pero está el distrito de Immobil una serie de de locales que están que se hicieron un estilo los estilos tornólogos que utilizan que son unos complejos enormes los techos súper altos y entonces pues ahí aglomeran un montón de negocios que a su vez pues aunque están dentro del local tienen un espacio al aire libre dentro para que la gente pues tenga esparcimiento ahí mientras consumen sus alimentos o si se están dando sus tragos o lo que estén haciendo aquí quiero que vean la otra vez en el otro vídeo se los postre de lejos y le vamos a pasar a la hora de frente han sufrido unos cambios un momento dado fue el Hotel Clarion después de eso creo que lo privatizaron en el sentido de que era un complejo de fue de apartamentos privados de residencia y ahora si no me equivoco le cambiaron nuevamente el nombre voy a moverme aquí para ver este edificio es bien bonito pero como le digo una cosa le digo otra una estructura que tiene muchos años en esa parte de arriba ahí había un restaurante y eso está clausurado se puede apreciar que pusieron unos paneles con una estructura sumamente vieja muchos años no sé si le han dado mantenimiento ahora se llama el Caribbean Sea View miren ahí un momento y seguimos caminando con Puerto Rico a pie vamos a entrar ahora al corazón de Miramar por la Fernanda de Junco después vamos a movernos de área y es bien interesante porque vamos a ver un contraste de de la bobola vamos vamos a ver un contraste y unos cambios bien marcados de un lugar a otro miren les voy a mostrar aquí esto lo que da hacia el viejo San Juan interseca ahí con la Val d'Orioto y tú sigas derecho y llegas allá al viejo San Juan vamos por aquí caminando pues estamos en Miramar ustedes saben que es un sector este de personas que ha dudalado personas que tienen dinero pero tiene ese contraste porque posteriormente nos vamos a mover a a otras áreas de San Turce mientras caminamos que tú ves ese cambio de la social bien marcado miren que bonita es esta área hoy usted sabe que le hice un podcast de Carmelo pero quiero ¿verdad? pedirle su opinión en cuanto a qué tipo de podcast si hay un tema en específico ustedes deseen que yo discuta en los podcasts miren estamos aquí voy a hacer una vuelta 360 de donde estamos voy a marcar aquí pues si no me equivoco esta es la calle José Ferrell vamos a ver para estar seguro si no me equivoco esta es la calle sí José Ferrell esta es la que sube y llega hasta el área de de la Ponce de León y en la que corre paralela con la calle Olimpo miren aquí hay un contraste le voy a explicar por qué hay mucho muchas casas antiguas que las han remodelado y las casas están preciosas yo les voy a ir mostrando a medida que vayamos pasando como las han ido remodelando y es un sector pues exclusivo de esta área de de Santurce hay unas casas que están originales un poco descuidadas pero la mayoría las han arreglado y las han puesto bien bonitas esta es la central aquí la que interseca aquí vuelve a esta área entonces ya mira mal como tal y allá vemos nuevamente vamos a volverme aquí porque quiero que vean si esta es la avenida la calle central acercarme aquí para que vean y es como le digo esto es un área donde tú ves ese contraste de casas mira lo que le estoy hablando una casa que está original y entonces vamos a ver casas que que han sido remodeladas y tú notas ese cambio estructural en esta casita entonces miren acá está es un negocio una oficina de cirugía plástica de un médico pero tú ves que las casas han respetado arquitectónicamente ese ese estilo que en un momento dado miren que bonita está esta que se la pueden apreciar ahí esto entiendo que es otro negocio oficina de algún médico o consultores legales que es lo que permea en esta área entonces miren esta otra que interesante de un lado veo que es una oficina pediátrica y al otro lado está dividida es un apartamento una casa esa la mitad de de la estructura es una de residencial y eso es lo que permea aquí muchas construcciones pues modernas la mayoría son antiguos y como les comento gustó vas a ver ese cambio arquitecto a medida que nos vayamos adentrando más a Santurce yo voy a llegar voy a pasar la 18 y voy a llegar hasta el Pavia para que vean esa área como está por ahí y los que no han venido hace tiempo a la isla pues se van a percatar que lo que era el hospital Pavia ahora es sumamente grande voy a hacer aquí un 360 miren lo que les comento esta casa otra casa antigua pero ha sido remodelada si pueden apreciar ahí es complejo de apartamento vamos por aquí para abajo aquí hay un colmadito este creo que es licustor como tal pero ahí venden de todo bien créanme venden de todo este lleva muchos años deja que me acerque para que vean que curioso está desde que yo tengo uso de razón eso está operando ahí hoy es sábado miren lo que les comento este tipo de de casas este tipo de estructuras que son estructuras viejas pero que las han remodelado y se mantienen con buen gusto es un condominio viejo también miren esta casa en madera una estructura antigua vamos a verlo por aquí esta es la calle esta es la calle la que acabamos de pasar ahora por aquí por aquí había otro un local que yo no recuerdo pero cuando yo estaba joven yo le he dicho que yo soy amante a la fotografía y videografía pero en aquel momento la fotografía de lo que estaba el palo pues yo tenía una cámara y tenía se me dañó y en ese local me la regalaron pero no me acuerdo del nombre esta que cruza aquí ahora es la calle La Paz voy a hacer los 2.360 para que vean tienen esa casa lo que les comento este tipo de estructura la mayoría de que están ubicadas en esquina pues se han vuelto por negocio por oficinas médicas o oficinas legales y tú te percatas porque las remodelan y pierde pues la estructura esta de la residencial pero muchos de los que han remodelado aquí pues como les comenté anteriormente han respetado esa esa arquitectura y las casas pues mantienen ese ese bagaje de historia el día está bien raro hoy haciendo sol pero está nubladito se filtra ahí el sol a través de las nubes está teniendo mucha bruma el fenómeno este del pueblo del Sahara la calle están vacía no es un área comercial en los fines los fines de semana si de lunes a viernes pues como les comenté mencioné de las oficinas médicas o legales que hay un puesto de gasolina un garaje de gasolina no sé aquí de la mano derecha hay una comunidad que se llama El Gandul y siempre recuerdo esa esquina ahí porque este en esa placita la calle Hernández esta que cruza aquí de frente a mí que interseca aquí pero miren lo que le digo es el ambiente es bien sosegado se ve bien bonito todo pues le estaba comentando que esa comunidad este es un sector ahí yo venía mucho ahí porque cuando le muestre la placita se van a acordar del área que le estoy hablando porque al lado había un banco pero al otro lado había un cine y no recuerdo el nombre me gustaría alguien que sea de Santurce cuando yo pase por ahí y le muestre a ver si se acuerdan del nombre de ese cine o teatro que yo lo visitaba también mis papás eran medios pachangueros les gustaba salir por ahí a todos lados y al cine eran amantes al cine es un legado que me dejaron y y visitamos y visitamos todos estos lugares miren esto que está aquí a mano izquierda es el negocio que yo le digo que reparaban en cámara ahora es como un restaurante o algo voy a cruzar la calle para que lo puedan ver con se vea mejor a ver si alguien sabe el nombre de ese local como se llamaba la tienda de reparación de de cámaras fotográficas bueno este es el parquecito que le dije un equipo que quiero que vean una escuela en esta área no recuerdo el nombre de esta escuela pero vamos a ver si por algún lado está pues si tiene el nombre esta es la Rafael Cordero miren que estructura que lleva un montón de años y entiendo que he estado pegando porque se ve en buenas condiciones bueno pues esta placita yo me detení aquí a mis papás a esperar que fuera ahora para poder entrar al cine y entonces este creo que esto que estaba aquí era un banco no me ha conocido el banco de Ponce popular no era no era un Chase un banco de Ponce y entonces pues nosotros nos sentamos en estos banquitos aquí a esperar que fuera la una o la una y pico para entonces ver el cine ver la la película que estuviste dando en ese momento les voy a mostrar aquí el área que les digo ya el cine pues no veo que haya hace como que estaba no sé no modificaron eso ahí entonces este es el negocio que les digo se llama el grillón esto lleva un montón de años ahí ese es el negocio ese es el negocio que les comento voy a moverme aquí esta es la famosa calle cerra ustedes saben que aquí en un momento la la discografía que había en ese momento en en el país cuando los vieras y todas las tiendas de discos pues están ubicadas en esta calle y ya estamos viendo un cambio como les comento un cambio pues social entre un lugar y otro y no hemos caminado ni 10 o 15 minutos pero tú ves la diferencia bien marcada buenas tardes buenas tardes vamos por aquí moviendo por toda la Fernández Junco se le digo se ve bien marcada esta diferencia pues mira de clases sociales un área que de Miramar que es un área de gente acomodada le estamos entrando en un área humilde y estructuralmente tú te percatas de toda de ese cambio ya que te vas moviendo en la avenida Fernández Junco vamos aquí básicamente en el corazón de Santurce en el área de la Fernández Junco voy a ver aquí para que vayan viendo toda esta área eso da por ahí esa calle da por ahí llega hasta el condominio Bahía mira esta residencia de Los Lirios también todos recuerdan esta iglesia lleva muchos años aquí la Monserrate la roca de la Monserrate se los voy a mostrar aquí para que la vean un montón de años aquí también va a ver esta caro esto es este colegio llevo mucho tiempo también entiendo que es de ellos mismo En el St. Monaco, Beringual School Por ahí, por donde estaba Beringual, si no me equivoco, tú entras Y estás Sales ahí a esa área Del dispensario Me comenté Por aquí, pues Como les comento Ese choque cultural Hasta que estamos Que estén intersecando aquí en la calle San Juan Este es un momento dado Pero es una escuela No sé si está en funciones Esta es la Ruy Belby Pero no creo que esté en funciones No, está abandonada Sí, está en Me hace una renovación, mire De la escuela Esta que vamos a intersecar aquí Él ha visto el Figueroa Y Yo les voy a mostrar Este lugar A ver si la gente se acuerda Qué era esto aquí Yo quiero que lo miren con detenimiento A ver si se acuerdan Qué era esto aquí Les voy a mostrar aquí A ver si ustedes se acuerdan Qué era esto aquí Bueno Quiero los comentarios A ver si se acuerdan Qué era eso ahí Caminando por esta área De la que Esta área de Santurce Pero no pone ganas Un poquito de cariño No se ve muy bien No se ve muy bien Por aquí Estamos llegando a la 18 Había cambiado un montón Miren cómo está esto aquí Vamos a ver quién adivina Quién se acuerda De ese edificio Por aquí había un restaurante chino No sé si todavía existe Yo creo que es este Que está aquí Este que les mostré Yo creo que es este Sí, este mismo Este edificio que está aquí Déjame verlo bien Qué le digo Ha sufrido muchos cambios Esta área aquí Sí, yo creo que este Déjame ver Sacar otro video aquí Para estar seguro Sí, este mismo Esto es un restaurante chino O sea, el Molokai Y pues Cerró también Tuvo muchos años Operando este restaurante chino Pero Lo cerraron Pues Diferente Como les digo Ha cambiado mucho Nuestra economía Los cascos urbanos Han sido Abandonados Y entonces Pues Hay personas Que los han rescatado Que hay una Pizzeria Se llama La Putanesca Muy buena Este edificio Que está aquí Muy Muy bueno Y llegamos a La calle El Abra En intercesión Con la Fernández Junco Me voy a hacer aquí Un 360 Créame Que yo conozco Bastante el área Y ha cambiado Tanto Que Estoy impactado Porque De verdad Que ha cambiado Un montón Yo había cambiado La Ponce de León Pero Mira Ahí En la esquina Hay un Walgreens Ahí hay un Walmart Estas dos áreas Están La barrera Figueroa O el mejor Aquí Voy a hacer un 360 En el otro video Que yo caminé De Ponce de León Yo estaba Allá No sé Si pueden ver Al fondo La luz El semáforo En robo Yo comencé A caminar De ahí Y llegué Hasta arriba Hasta allá La Miramar En esta ocasión Pues estoy obedeciendo El tránsito Estoy desde la Fernanda Junco Para acá Y voy a continuar Por aquí Con Puerto Rico A pie Si no te has suscrito Al canal Suscríbete Dale a los videos Y compártelo Ustedes saben Que la intención Del canal Es que las personas Que están fuera De la isla O los que estén aquí Y que por alguna razón No puedan Moverse En alguna situación Este Y no puedan caminar ¿Verdad? Del área Pues Nosotros caminamos Por ustedes Para que ustedes Se entretengan Ustedes nos ponen En el celular En el televisor Se tiran para atrás Y pega A recordarse De todas estas áreas Por aquí Donde usted jangueaba Donde usted se crió Donde usted venía a bailar Todos esos lugares Para que usted Lo Lo Recree Ahora Vamos a pasar Un sector A la calle Figueroa Pero le voy a pasar Un sector Que es bien Hay mucho Edificio Gubernamental Bien antiguo Que todavía Permanecen De pie Tengo un 360 De aquí Para que vean En la calle Figueroa Pueden ver El área Y esta área Aquí es bien Importante Yo lo conozco Como el dispensario De Santurce Siempre Le voy a decirme Cuando yo era pequeño Me trajeron aquí Para vacunarme Para poder empezar La escuela Este era uno de los lugares Que voy aquí Mostrarle Que voy a mostrarle Formancia Metropolitana Miren este edificio Lleva unos cuantos años Este edificio Que tengo Aquí a mano izquierda Es la asociación médica De Puerto Rico Se lo pueden apreciar Un edificio Bien antiguo Parece que está El abandonador Este es un momento Si más no recuerdo Esto era un cuartel De la policía Creo que era el cuartel De parada 19 Si no me equivoco Y ahora es La SIPA Pero yo creo que Esto también está abandonado La SIPA es un recurso Administrativo Gubernamental Cuando hay situaciones En los trabajos Es como un foro Judicial Para dilucidar Si hay algún problema O algo Y conformar a derecho Pues decide Si el gobierno Solamente le aplica El gobierno Hizo las cosas Correctamente O el empleado Porque está aquí Es el departamento De agricultura Otro edificio Emblemático Muy antiguo Todos estos edificios Así importantes Se ubicaban En el área De Santurce Porque como Les mencioné En videos anteriores Santurce En los años 40, 50 y 60 Era un área De mucho progreso Económico Y entonces Todas esas Oficinas Gubernamentales O grandes empresas No necesariamente Gubernamentales Pues se movían Estas áreas Y era su centro De operaciones En toda El área Metropolitana Entonces Aquí está La Autoridad De Tierra Les voy a mostrar Este edificio Porque también Es viejísimo La Autoridad De Tierra Para los que son Que no son boricua Pues en la oficina Que se encargaba En un momento dado De controlar O de alguna forma Regular Las tierras ¿Verdad? Que le pertenecen Al Estado Libre Asociado O al gobierno Como tal Y entonces Casi siempre Se utilizaban Para Arrendárselas A alguna Compañía Para que La misma Pues hiciera Algún tipo De negocio De industria Pudiera ser De agricultura De ganadería Y ellos Eran los que Regulaban Todo eso Entonces Esto que está Aquí es muy importante Y les voy a mostrar Para que vean Este es el Doctor Center Hospital Este edificio Pues antes No llegaba Hasta acá Tú tienes que Entrar Por aquí Por la Déjame acercarme Aquí Hace un poquito De calor Esto está mal Esta que Le comenté Aquí Es la La Hipódroma Y esta Tú te metías Por aquí Y sales Ahí Al hospital Doctor Center Y A lo que Conocen Como La colectora Llega Al final Y doblas A mano izquierda Y entras A toda esa área Bueno Voy a seguir Por aquí Caminando Ya Casi Hemos terminado Le voy a admitir Algo Con el corazón En la mano Hace Años Que no me daba La tarea De caminar Ni siquiera En carro Pasar Por la Fernández Junco Siempre Transitaba Por la Ponce León Utilizaba Pues el Espresso La Valdoriotti Lo voy a San Juan Pero no No me detení En esta área Y de verdad Que Hay áreas Que no las puedo Reconocer Me imagino Ustedes que están Allá en la Diáspora Y los Boricuas que están Aquí también Que les pasa Lo mismo que a mí Van a tener La misma situación Porque Le digo No reconozco Muchas áreas Muchos edificios Que se han Detrogado Y entonces En mi En mi Memoria Pues no No puedo Identificarlo Porque han sufrido Cambio Miren el restaurante Chino Que yo le digo El Molokai Cuántas veces Yo vine a comer Ahí Y no No podía Reconocer La estructura Porque está Bien deteriorada Y se ve Que lleva Años De que Nadie O sea Que no Están habilitados Pero hay un edificio Que les mostré Y quiero ver Si se acuerdan De ese edificio He sufrido Muchos cambios La verdad que sí Le voy a dar una 360 Aquí De allá yo venía Estamos caminando Por todo esto Por aquí Y ya estamos Llegando Alpavía Pero como me siento Todavía bien Creo que voy a caminar Un poquito más abajo Esta que está aquí En la calle Lafayette Se que cruza ahí Frente a nosotros Vamos aquí Vamos a llegar ahora A la intersección De la avenida Avenida Vicente Y ahí en la esquina Había Un Yo creo que fue El primer 7-11 Que abrieron Aquí en el área San Dulce O por lo menos En San Juan Y detrás estaba El comité Por muchos años Del partido Nuevo Progresista Me acuerdo que estuvieron Muchos años En estos Ubicados ahí Y esto que dice La última parada Que es ahora Puesto de gasolina Pues eso era Un 7-11 Voy a mostrar Aquí Para que vean Son un 360 ¡Suscríbete al canal! bueno seguimos caminando con puerto rico a pie este es el expreso aquí a mano derecha todas las salas américa bayamón cagua todo ese tramo por ahí si estás en el corazón de santulce sales por ahí y llegas a ese lugar y de igual forma el que va para carolina o san juan pasa por ahí encima y posteriormente coge el túnel esto que está aquí a mano izquierda es el complejo de hospitales pavía en un momento dado ellos estaban solamente poseían un edificio y a medida que ha pasado el tiempo el desarrollo económico y las necesidades pues ha cambiado y ahora tienen una cuadra este es el área de emergencia antigua porque ahora esta es la estructura de hospitalización y entonces el área de emergencia está aparte que es otro edificio que adquirieron y es un complejo bastante grande un sistema de salud bastante grande este que está aquí es el correo la calle pavía lleva el nombre de la de miren el complejo que tienen ahora aquí si pueden ver ahí tienen un puente que une los dos edificios pero ya no es un complejo pequeño como antes bueno voy a continuar como les comenté por aquí por la calle pavía para llegar a la poza de león y la reflexión del día de hoy es la siguiente a veces la bondad de cada ser humano del que la tiene porque hay gente que no son bondadosos tiende a veces a trascender y le voy a explicar por qué digo esas palabras a veces pensábamos ahora pensamos que por ser bondadosos o humildes que deberemos cambiar la esencia de nosotros de ser humano y a veces esa forma de pensar de nosotros quizás de bondad o humildad en ocasiones nos hace confiar y a veces tú confías en personas y lo haces de una forma sana porque quizás una alegría o un logro tú lo quieres compartir porque tú sientes que esa parte de ti que está contenta alegre pues se merece compartirla con otra persona pero a veces tenemos que ser cuidadosos en cuanto a eso y le voy a explicar por qué hay veces que nuestro estado de de bondad o de humildad como he dicho nos hace confiar y nos reconocemos a veces por amor o por algún tipo de de cariño o situación que tú tengas contra esa persona o la o persona y hay veces que tú no puedes ver las intenciones de esas otras personas no es que tú no lo compartas pero siempre debes de igual algo para ti no lo debes decir todo debes ser cuidadosos compartir las cosas pero no no decirlo todo porque como te digo hay veces que la forma de uno ser pues te hace confiar y querer compartir todos esos logros o quizás esa bonanza económica y tú no te percatas por tu forma de ser por tu buena forma de ser no te percatas y hay personas que se aprovechan cruzar por aquí ahora estamos ahora en la Ponce León estamos aquí en la de Diego iba a caminar hasta Bellas Artes pero ya ustedes han yo les he mostrado eso ya los voy a llevar por aquí por la de Diego y me voy a mover hasta Minilla es un centro que hay ahí cubriamente hay dos edificios bueno hay tres una torre creo que le pertenece a la San Juan está lo que se conoce como el Banco de Desarrollo y hay otra la que tiene aloja y varias oficinas gubernamentales creo que está ahí edificios públicos etcétera pues nada mi gente siempre analice las personas que están a su lado no todo el mundo es bueno debemos ser bien cuidadosos cuando compartamos logros bonanzas económicas seamos capciosos con eso no es que no lo hagamos pero debemos ser cuidadosos a veces la gente se quieren aprovechar y la gente buena pues hay que protegerla buena aquí había un negocio esto si no me equivoco era un momento dado fue un negocio alemán algo así se llama Hinder algo así vamos a ver si este es correcto si este mismo era ahora veo que es una iglesia pero era un negocio donde vendían cerveza alemana por aquí había un hospital creo que es el hospital Minilla que ya no existe junto con el Professional Building que era un edificio también un ala médica pero creo que los demolieron hicieron estos edificios nuevos y aquí a mano derecha era el hospital Minilla me acuerdo que mi viejita se atendía aquí esto está aquí abandonado ahora en la parte de ahí atrás hicieron lo que se llama Ciudadela que es un complejo de apartamentos ves esto que es Plaza de Diego si no me equivoco antes era un Professional Building se llamaba Professional Building si alguien que conozca de Santurce un poquito más que yo que tenga un poquito más unos cuantos añitos más que yo que me pueda decir pero sé que en este lado todo estaba aquí era Minilla el hospital Minilla bueno seguimos caminando ya estamos culminando el recorrido esto es una ñapa hoy estaba caminando a la avenida Fernández Junco y entonces pues tengo esto aquí de ñapa quería que vieran esto aquí me siento con un poquito de energía todavía les hemos metido como unos gritos y pico voy a mostrar aquí estos son los edificios que les comenté voy a mover allá estos edificios son de los 70 aproximadamente pero les voy a mostrar para que vean este complejo aquí de edificios que aún está en pie les comento estoy aquí en la de Diego si continúo caminando llego allá a la calle Loíza pero me voy a quedar acá antes de la Valdoriote porque estoy mostrándole esta área aquí quiero que vean estos dos complejos de edificios y quiero que vean uno bien importante que también les voy a mostrar ahora que es el Museo de Arte de Puerto Rico el Museo de Arte de Puerto Rico en un momento fue un hospital les voy a dejar la información sobre los récords históricos de la isla miren que bonito está todo este complejo que está ahí no quiere el banco fomento pero ya que no tiene las letras entiendo que ya eso pasó a mejor vida pero esto son oficinas gubernamentales creo que le pertenece ahora al municipio de San Juan parcialmente y este otro edificio que lleva muchos años entonces yo quiero que ustedes vean un edificio y con esto voy a concluir que cuando ustedes lo vean se van a acordar porque es un edificio que lo hizo una línea aérea por muchos años fue la sede de esa línea aérea pues la línea aérea ya no existe pero el edificio se quedó y eso es otra pregunta de examen vamos a ver quién se acuerda de este edificio que está ubicado aquí es la de Diego con Valdoriotti de frente está el San Juan el centro o el centro y vamos a ver quién se acuerda del nombre de ese edificio que está aquí de frente ese que está ahí un edificio de los 70 yo creo que quizás antes a ver si alguien en los comentarios se acuerda del nombre de ese edificio o de la línea aérea que albergaba que todo el mundo lo conoce por ese nombre bueno mi gente le hago aquí un 360 miren qué bonito está el día hoy en esta área ustedes vieron que me moví unos 30 40 minutos por el área de San Dulce y vimos cómo fue cambiando toda esa área ¿verdad? en cuestión de clases sociales y tú ves un cambio económico bien marcado y fue una caminata grata para mí porque hace tiempo que no camino a esta área no la caminaba y nada déjenme sus comentarios tienen ahí un par de exámenes de dos edificios que los que son santulcinos que son aquí de San Dulce o vivieron en San Dulce van a saber los nombres de esos edificios o qué comercio ocupaba esos edificios bueno mi gente sería todo por el día de hoy puerto rico a pie será hasta el próximo video muchas bendiciones y nos vemos chau